No puedo entender ¿Por qué te amo tanto? ¿Por qué te pienso a diario? Ya estás dentro de mi alma No puedo entender Solo muestro con tu abrazo Para sentirme vivo Y un poquito de tus besos De ese amor tan inmenso Yo me enamoré Te has convertido en toda esa luz Que me ilumina Ahora tomas mi corazón Con el caminas Cuando escucho tu voz Siento que me dominas Me siento muy feliz Cuando me abrazas Y me miras Y me dices que tú Te sientes feliz A mi lado Y te digo que yo Siento el verdadero amor Solo en ti Y me dices que tú Te sientes feliz Y me dices que tú A mi lado Y te digo que yo Siento el verdadero amor Solo en ti Porque pega y suena Donde quiera Los pinkies Y la sola cumbianchera Y me dices que tú Y me dices que tú Te sientes feliz A mi lado A mi lado Y te digo que yo Siento el verdadero amor Solo en ti Y me dices que tú Te sientes feliz A mi lado A mi lado Y te digo que yo Siento el verdadero amor Solo en ti Y me dices que tú Te sientes feliz 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 Y me dices que tú